Hola chavales, estamos en Estella Esta mañana hemos tenido la presentación de Conor Ahí en Pamplona, en el castillo de Gorraiz Y aprovechando la coyuntura Como en octubre tengo La Estella Epic Gravel Pues digo, voy a venir a Estella A reconocer el terreno Y nada, aquí estamos Entonces dejamos aquí la almozara móvil Y me voy a dar una vueltecita A ver como están los caminos A ver si... Este tiene mejor plan que yo Venga David, pásatelo bien Yo me voy con la Gravel A ver que territorio tiene esta gente por aquí Aquí en Estella es donde se celebra todos los años El gran premio Miguel Induray Y en esta edición ganó Alejandro Valverde este año Y recordé en Instagram Mi gran victoria de cuando era juvenil Que tiempo es aquello Música 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 Guapo el sitio Bueno, me interesaba mucho venir a verlo A reconocer el recorrido A ver como estaban los caminos Si había mucha piedra Era más grave el carretera O más tipo montaña Un poco más sendas y agujeros Para saber si llevar las ruedas Que llevo ahora Que son 27,5 x 47 O poner unas ruedas más de carretera De diámetro de 700 y de anchura de 35 O 38 Al final voy a optar por esta rueda de 27,5 Ya que es posible que nos metan algún tipo de sendas Y además había algún camino con agujeros, baches Y con una rueda de 700 un poco más estrecha Siempre es más fácil el pinchar O el rajar o algo así Entonces voy a ir a lo seguro Y no me voy a liar Recorrido muy guapo Un poco de carretera Un poco de camino Un poco de senda Todavía no están los recorridos oficiales De la prueba 2021 Pero he de suponer que me enterarán Muchos de los tramos que he estado recorriendo hoy Así que os emplazo para Bueno, de aquí a septiembre, octubre A la carrera Que voy a hacer también Cuando termine la temporada de mountain bike Empezaré a darle también al gravel Y por supuesto empezamos con la carretera Con la mirada puesta En la quebrantahuesos Así que después del verano Después de agosto Seguiremos a tope de vídeos Bueno, terminada la ruta 30 kilómetros Para una tarde de miércoles Tampoco está mal Oye Bueno, día 23 de octubre Tierra Estella Epic Gravel Así que vendremos otra vez aquí a Estella Mira mi corduja Me cago en Hacer un vídeo chulo Y que vosotros lo veáis Bueno, un saludo Gracias a todos Un like Me gusta Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!